El 29 de marzo de 2022 inició la construcción de la que será la sede para la Escuela de Música de Ciudad Bolívar, un proyecto que inicialmente estableció su etapa contractual por siete meses. Sin embargo, en un análisis de plazos se solicitó prórroga hasta el 31 de diciembre del mismo año. Hoy, ocho meses después de esa fecha, aún la obra no se termina. Cuando llega el nuevo gobierno, pues toma la determinación desde el Ministerio de Cultura de parar la obra. Estuvo parada durante ocho meses aproximadamente, pero la buena noticia, la noticia importante, es que luego de esta para ya están trabajando nuevamente. Hace más o menos ocho o diez días reactivaron la obra, están trabajando en las cubiertas, están trabajando en los detalles y esperamos que antes del 31 de diciembre podamos tener esta obra al servicio, no solo de la Escuela de Música de Ciudad Bolívar, sino de toda la región. Cerca de 2.400 millones de pesos era la inversión inicial. Sin embargo, se tuvo una adición cercana a los 700 millones de pesos, recursos que son aportados por el gobierno nacional. En este momento estamos llegando al 70% de ejecución total de la obra, teniendo en cuenta que tuvimos unos meses de suspensión, pero ya la obra se reactivó totalmente. En este momento están terminando las actividades de cubierta, limpieza de mampostería y acabados en los baños. También hay un tema de dotación que se está revisando con el Ministerio, para además de entregar la infraestructura, entregar la dotada. Se espera que adicional a la terminación de la obra, esta sede reciba dotación en mobiliario para el auditorio y los salones.